Cuando se conoció públicamente el juicio por la tuición de las hijas de Karen Atala, mi expareja, sentí por primera vez la violencia de la discriminación. Ha sido un camino doloroso, lleno de barreras, hasta ganar esta gran batalla. Desde que decidí defender a los marginales de la sociedad, he visto lo que es ser despreciado por los pares y casi odiado por la gente. Pero estoy convencido que todas las personas tienen no solo el derecho a una buena defensa, sino el derecho a ser reinsertados a la sociedad. Hola, Emma. Hola, Pablo. Gusto en conocerte. Igualmente, yo había oído hablar de ti. ¿Habías oído bien o mal? Me reservo todavía. Sí. Ojalá que al término de esta conversación sean buenas percepciones mías. Ojalá, pues. ¿Qué batalla lograste ganar? Eso me quedó una gran batalla. ¿La última gran batalla? No, espero que no sea la última porque todavía no me he jubilado. Sí, ¿no? Sí. Hace poco tiempo, en junio, el Tribunal de Familia me reconoció como la segunda madre o madre también del hijo que tengo con mi pareja. Perfecto. Atilio José, que tiene casi tres años de edad, lo concebimos juntas como pareja con Gigi a través de métodos de fertilización asistida. Y, bueno, él nació, intentamos inscribirlo como yo siendo madre de él también. Y fuimos a la Corte de Apelaciones con un recurso de protección. Luego a la Corte Suprema, en las dos ocasiones fue rechazado. Y luego, a través de una idea que se le ocurrió a Juan Enrique Pí, que es un abogado de derechos humanos, de la diversidad, recurrimos a los tribunales de familia por reconocimiento de filiación. Y la jueza de familia, después de un juicio, por Zoom, por Zoom, sí, hizo una sentencia muy linda, muy bella, reconociendo los derechos que tenía nuestro hijo sobre mí, como otra madre. Pero, ¿sentiste que esa batalla, esa guerra, porque fueron pequeñas batallas, se podría haber ganado antes? Porque creo que fue, me imagino, y te pregunto yo, Emma, nos estamos conociendo el día de hoy, que esto fue largo. Es que, mira, es como doble, porque yo, digamos que la sociedad, la gente que nos rodea, todos entienden que somos dos mamás y que Atilio es nuestro hijo. Y lo entienden así desde que él nació y desde cuando G está embarazada. Lo mismo en el jardín al que va Atilio, nunca ha habido ningún problema, la pediatra que lo atiende, etc. El problema es el Estado. El Estado. Porque las personas que somos lesbianas o gays, no tenemos el reconocimiento de nuestros derechos civiles, en realidad. O sea, no nos podemos casar, no podemos reconocer a nuestros hijos. Y entonces, finalmente, yo soy la única doble mamá, digamos, en el Estado de Chile. Claro. La gente piensa muchas veces que estas personas que cometen delitos, así como también las personas que son, a modo de ejemplo, lesbianas o homosexuales, como que no tuvieran derechos, como que no existieran. ¿Te ha pasado eso? Me imagino que tú luchaste mucho con eso, con tratar de que te observaran, de que no eres invisible, de que tienes sentimientos, de que tienes necesidades, necesidad de tener un hijo, necesidad de criar. Claro, es que hay como un sistema que se lleva todos los derechos para la casa, ¿no es cierto? Y los guarda y los tiene y no se los da a nadie más, ¿no? Ese es el problema que nosotros, los homosexuales, tenemos con este país. Porque el que a ti no te guste o no seas homosexual, no quiere decir que no legisles respecto de otros. Que existan. Y que no existan, ¿no es cierto? A ti te debes mirar feo cuando haces esto y ¿te duele que te miren así, feo, que te increpen, tal vez, por ejemplo? Sí, a mí me critican harto. Afortunadamente las críticas no son al interior de mi familia. Mi familia logra entender que esto es un trabajo. Pero se me critica mucho el por qué yo defiendo, a modo de ejemplo, gente que podría haber cometido delitos sexuales, violaciones, robos, tráfico de drogas. Porque yo no hago distinción, yo no hago distinción en cuando yo decido tomar una causa. Porque logro entender, logro entender de que existe una proporcionalidad. Todo debe ser proporcional. Y te lo linkeo con lo que estábamos hablando anteriormente. Todos queremos, o creemos, o más que creemos, queremos, que aquella persona que comete un delito poco menos sea dilapidada en la plaza pública. ¿Te has dado cuenta? Que lo cuelguen, que lo sequen en la cárcel, que no salga nunca más. La pena de muerte. Incluso se ha vuelto a hablar de la pena de muerte, Ema. Independiente que me miran feo, sí, me cuestionan. Me dicen mercenario incluso muchas veces, de que yo gano dinero sucio. Pero la realidad que yo lo que hago es un trabajo para efectos de solo estar muy atento. Primero, a que la sanción penal sea proporcional, no sea una pena. Porque obviamente robar un chocolate en un supermercado no es lo mismo que matar a alguien. ¿Me entiendes? Pero sí, sin duda sí, me miran, pero a mí me gusta, me gusta. ¿Te gusta que te miren feo? No, no me gusta que me miren feo, no, no. No me gusta que me miren feo, pero me gusta intervenir en un diálogo, que significa una audiencia. Y a todos nos gusta convencer al que está frente a nosotros. Siempre es un ejercicio que uno hace. O si yo no estuviera de acuerdo sencillamente, como se dice vulgarmente, no me pescarías. Mira, con los años yo aprendí a no gastar pólvora en gallinazos, como dice el dicho. Entonces, bueno, como creo que eres una persona súper interesante, inteligente, gastaría la pólvora porque no eres un gallinazo. Porque tanto que me dijeron no, no, tanto que me cerraron la puerta en la nariz, ya al final uno cría como la coraza, que debe ser lo que te pasa a ti, ¿no? Entonces ya, claro que te digan mercenario, ya. ¿Y te ha tocado mucho explicar tu situación de lesbianismo? Es que nadie sabía, nadie supo, nunca. ¿En el colegio nunca lo supieron? No, lo vinieron a saber ahora de vieja, cuando se enteraron del tema de Karen Atala, de que llora la pareja. Yo me he dado cuenta que ustedes, los abogados, están enamorados de la justicia. Y entonces que eso es como un norte que llevan así en el alma y, por lo tanto, se desviven por eso. Los que son honestos, los que son honestos, porque hay otros que les da lo mismo. Me estás preguntando tú, como conocimiento, haber tenido una pareja que todos somos 24 o 7 abogados. 24 o 7 abogados y que se desviven y que, ¿cómo tú? Me da la impresión. Sí, sí, la verdad es que sí, yo más que enamorado de la justicia, enamorado, sí, bueno, de mi profesión, del abogar, del abogar por otra persona, de defender sus derechos. Y tuve problemas desde niño hacía, me recuerdo que yo estuve en dos colegios solamente, en el Salesiano de Gran Avenida y en el Sagrado Corazón, dos padres franceses de la Alameda. Me fui de uno porque me echaron y me recogieron en el Sagrado Corazón de los padres franceses. Pero justamente fue por abogar por los demás. Siempre era como un niño que abogaba por los derechos de mis compañeros, intentaba que no se los pasaran a llevar. Creo que compartimos ciertos lugares comunes, que a lo mejor cuando éramos niños, cuando tú tuviste este despertar o esta certeza de que tu condición sexual no era lo hétero. Orientación sexual. Orientación, perfecto, orientación sexual. ¿Dónde te refugiaste? ¿Dónde tuviste la pertenencia? ¿Quién te cobijó o dónde tú te refugiaste? La verdad es que lo único que hice fue estudiar durante toda mi adolescencia, juventud. Me fue muy bien en la universidad y todo el mundo estaba muy tranquilo porque yo era una niña estudiosa que no me metía en ningún problema nunca. Y recién en el despertar, ya empecé a trabajar, ya además después del año 85, 86, las cosas se relajaron harto. Entonces comencé a tener un grupo de amigos con el que empezamos a salir. ¿Los cuales sabían tú? Sí, orientación sexual. Y que eran homosexuales, más bien hombres que mujeres. Y bueno, y ahí fue que pude comenzar a vivir, digamos, a respirar. Además que me fui a vivir sola. Eso fue lo otro. Porque antes de eso, como no trabajaba todavía, vivía con mis papás. Entonces más... Cuando dices comenzaste a vivir, ¿me suena que comenzaste a ser feliz realmente? Comencé a vivir en el sentido de que tenía amigos, podía hablar libremente, lo que me pasaba. ¿Y tu familia? ¿Qué rol cumplió ahí en ese momento? En ese momento ninguno. Yo me alejé absolutamente de ellos. Para poder encontrar mi identidad, en realidad. ¿No lo aceptaron? ¿Nunca lo han aceptado? No, no, no. Después con los años que yo no le conté a nadie de mi familia. Yo viví todo este proceso sola. Porque no sabía cómo ellos lo iban a recibir. ¿Y cuándo culminó este proceso? ¿No tu familia lo sabe? Cuando mi familia lo supo, yo de haber tenido unos 32 años más o menos. Y me senté con mis papás y les conté. Y fue... Ellos ya se habían dado cuenta. Además, yo juraba que nadie se había dado cuenta. ¿Y por qué encuentras tú que se habían dado cuenta? O sea, ellos me dijeron que se habían dado cuenta. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cosas así como... Detallitos. Quiero el detalle, quiero el detalle. No, no, no. No por ser compuchento, pero... ¿Por qué? Bueno, porque me había alejado. Y porque de pronto empecé a llegar con amigas a ciertas situaciones, fiestas familiares. Por ejemplo, el cumpleaños de este hermano, que era más cercano, llegaba con una amiga que en realidad era mi polola. Mi refugio, mi lugar en donde yo me refugié con este ímpetu, con este ímpetu de abogar, de defender, creo que fue mi familia. O sea, no creo, mi familia y mis amigos. Y hablo de mis amigos, de compañeros de colegio. Yo aún mantengo grandes... Creo que todos mis compañeros son todos mis amigos. Mira lo que estoy diciendo. Cosas como Roberto Carlos, tengo un millón de amigos. Y siento que los tengo. Yo logré mezclar colegio, mezclar cursos, los dos cursos que tuve. Y soy muy afortunado de haber tenido una familia, una madre que falleció hace muy poco. Un padre que está vivo, que somos compañeros porque vivimos juntos. Dos hermanos, los cuales... Yo soy el hermano menor. Entonces, creo que soy un afortunado de haber tenido ese lugar. Ese lugar en donde me cobijé. O sea, me cobijaron, me aceptaron. Fue mi refugio. Yo como que hago hartas cosas, ¿eh? Como que no solamente soy abogado, también soy músico. Ah, sí. Soy músico. Canto bien bonito. ¿Ah, sí? Sí. Algún día te voy a cantar. ¿Canta en la ducha, en un coro? No, canto en un grupo musical. Tengo hartos grupos musicales. Mira. Y como te digo, yo siento, yo estoy como un poco en una vereda que está frente a la tuya. Yo no sentí discriminación. La discriminación que siento a lo que yo me dedico es actualmente. Actualmente siento esta discriminación. Porque me preguntan. Pero tú ganas dinero sucio, como te decía yo. O sea, pero ¿cómo estás tranquilo en que lograste sacar el día de hoy? Todavía no estamos al término del día. Y ya, en virtud de mi intervención profesional, hay dos personas que cometeron delitos que hoy están libres. Y que siento una alegría por eso. Y que es raro, porque si yo te digo a ti, hoy, no voy a dar nombre obviamente, pero hoy en día una persona que es narcotraficante y otro que es un, que robó, robó con violencia incluso, hoy en día están libres. Si yo te digo eso, ¿qué pensarías tú de mí? Porque yo te lo comento, esto es real. Yo hoy día, siendo el mediodía, ya he tenido dos audiencias, en donde hoy día quedó libre, gracias a mi intervención, un narcotraficante y un ladrón. Y que eventualmente puede estar mañana cometiendo otro delito. Es fuerte, ¿sí o no? Es fuerte, sí. Es fuerte. Porque la gente quisiera que nadie los ayudara. Pero yo los ayudo. Y no solamente yo, sino muchas personas que se digan a esto. Entonces, hoy en día siento la discriminación. Hoy en día siento un mirar así, como quizás lo que pasó contigo. Me da cuenta porque la respuesta tampoco fue inmediata. Y yo sé que no es inmediata. Yo no puedo pretender de que tú digas, no, está todo muy bien, está todo excelente. O sea, salieron dos personas gracias a ti. Porque es difícil entenderlo. Pero quienes nos dedicamos a esto es lo mismo por el lado de ellos. Si el ladrón mañana me roba, yo voy a estar furiosa contigo. ¿Te das cuenta? O si sigue narcotraficando o traficando drogas, porque eso eventualmente puede perjudicar a niños. ¿Verdad? Sí. Pero esas personas no son invisibles. Eso es lo que te digo yo. Como sociedad nosotros no podemos establecer que solo aquellas personas que nos virtualmente, entre comillas, nos sirven. O que queremos tener en una sociedad, en una pieza que se llama Sociedad Chilena, comparten muchas personas. Y a esas personas se les debe de satisfacer sus necesidades, por ejemplo, de libertad. Por ejemplo, de poder tener la posibilidad de ser madre. Como tú. Porque a lo mejor hay personas que pensarían lo contrario. Tengo certeza a lo mejor que algunas de estas personas que nos están acompañando virtualmente el día de hoy, pensaría que no hay ninguna posibilidad y que es imposible que dos mamás puedan ser, puedan crear a un niño. Me imagino que te lo han dicho. Es decir, a veces hay comentarios, por ejemplo, en la prensa, en estos que han salido y que dicen pobre niño. Y tú vieras lo feliz que es Atilio. Vieras lo feliz que es con sus dos mamás. Hola, quisiera hacer una pregunta. Es inevitable sentir un poco vergüenza por ser parte de este mundo que los rechazó y enjuició. Me gustaría preguntarles qué podríamos hacer para revertir y evitar este tipo de situaciones de prejuicio y de rechazo. Hay una pregunta como casi, si lográramos tener la respuesta, creo que solucionaríamos muchas cosas. Sí. Pero qué poder. Por eso te digo, por eso es importante que a lo mejor nosotros escuchemos, de parte tuya, por qué es bueno que un niño pueda tener dos mamás. Sabes que más que si son mamás o son papás o son papá y mamá, lo que yo creo es que los niños tienen que ser amados. Y en este caso de nuestro hijo es tan amado, fue tan deseado. Y por eso es que es profundamente feliz. Pero respecto a la pregunta que nos acaban de hacer, yo creo que este ejercicio que estamos haciendo ahora nos sirve mucho. Es mirarnos a la cara. Mirarnos a la cara y conversar. Porque el tener la oportunidad de conocerte, Pablo, que tú me digas, hoy día en la mañana salió libre un ladrón y gracias a mi gestión profesional. Y entonces yo dije, claro, la investigación estuvo mal hecha, deben haber habido tremendas dudas respecto de su culpabilidad probablemente. Y entonces por ahí se metieron las dudas razonables y el hombre quedó en libertad o qué sé yo qué. Te fijas, pero eso quiere decir que nosotros no hemos sido capaces de investigar bien, ni hemos estado respetando los derechos de las personas, que es lo mismo que me pasa a mí. Eso, sí o no, sí, sí, justamente los derechos de las personas. Entonces, claro, aunque el tipo pueda decirte, sí, efectivamente yo soy un ladrón o haya tenido no sé cuántos crímenes, ¿por qué vamos a estar prejuzgando? Una vez escuché a una persona, no era un amigo mío, era una persona en una conversación así de una mesa redonda. Él es, me imagino que está vivo a un homosexual, y me decía, los homosexuales sufrimos toda la vida. Somos personas que sufrimos. ¿Tú ahora, hoy en día, con tus, a ver, 50 años? 60, cariño. 60 años, 60 años. Bien vividos. Bien vividos. ¿Te has sentido una persona que ha sufrido más de la cuenta por ser discriminada? Oh, sí. Yo creo que no, que nadie, que no hay derecho de que a una persona por su orientación sexual la hagan sufrir lo que a mí me han hecho sufrir, que no ha sido nada en comparación con otras personas. Porque yo nací en una situación social súper privilegiada y he tenido posibilidad de tener trabajo y un montón de cosas. Entonces, imagínate, si yo lo he pasado mal, ¿cómo lo habrán pasado otros que no han tenido mis mismas posibilidades? ¿Pensaste alguna vez, intentaste alguna vez en cambiar tu orientación sexual para dejar de sufrir? Muchas veces. Muchas veces. ¿Y qué intento hacía, Emma? De buscar algún hombre que me gustara, pues. De enamorarme de un hombre. ¿Y te enamoraste de algún hombre? No, nunca. ¿Cariño? Sí, claro, cariño, una cercanía, una amistad, algo así. Tantos hombres también, y tú lo debes haber visto, y existe tanto, hombres homosexuales abiertos, que finalmente se casan, incluso tienen hijos, e incluso viven con su mujer. Hay incluso, bueno, no voy a mencionar a nadie mejor, pero hay tantos casos, ¿no? Para tratar de no ser lo que son. ¿Conoces acaso así? Muchos. ¿Son felices? ¿Cómo van a ser felices? No, no es verdad. ¿Cómo van a ser felices? Si esto no es algo que uno pueda, o sea, no se puede guardar en un cajón. No se guarda. Porque te pregunto, porque yo creo, no sé, te pregunto, si ese amigo tuyo, conocido tuyo, a lo mejor ocupa de la sociedad a los dos lados. Se aprovecha de lo social, porque es hétero a vista de todos, con una señora, con un hijo, con su perrito y su manguera regando el pasto, ¿verdad? Por lo tanto, es aceptado, pero también en su lado interno, quizás oculto, también vive su homosexualidad. Entonces, uno podría decir, podría decir, no sé, te lo pongo acá. Acá goza de ambas situaciones, de la aceptación de la sociedad, que tengo mi casita, mi autito color blanco, ¿verdad? Pero también en mi lado interno, en mi lado, no sé si llamarlo oscuro, ¿verdad? Porque no es oscuro, no es oscuridad, pero en mi lado íntimo, en mi lado privado, que nadie lo sabe, soy homosexual. Quizás a lo mejor es una buena fórmula, ¿o no? ¿Intentaste ocupar esa fórmula tú? De decir, voy a dejar contento a quienes quieren verme a mí, una persona muy exitosa profesionalmente, me imagino, o estudiantilmente, pero también quiero desatar mi lado de lesbiana en el ámbito oculto. Porque a lo mejor podría haberse una fórmula para ser un poco más feliz. Si al final la vida aquí no es otra cosa que no buscar la felicidad. Uno no busca tristeza en la vida, uno busca estar feliz. Si a mí me da el sol, busco la sombra. No, pero en mi caso yo no sirvo para doble vida. ¿Cómo te las arreglas para vivir en este mundo que debe estar lleno de amenazas, de patos malos? ¿Has recibido amenazas si en algún caso le fue mal a tu cliente? Y te mandan, no sé, a los segundos para que te pifien el paño o algo así. Para que te rompan el paño si es que lo hago mal. Yo me muevo en un mundo, obviamente, en el mundo de la marginalidad. De aquellos que nadie quiere defender. De aquellos que yo digo de que no se les dio una oportunidad para poder tener incluso esta conversación. Pero no, porque yo los trato siempre... Primero yo les digo, yo soy bien estricto con mis clientes o mis representados. Yo no soy amigo tuyo, yo soy tu abogado. Primero que todo. Por lo tanto, aquí hay una línea. Yo estoy contigo, no en contra tuyo. Les señaló así. Yo estoy contigo. Yo te voy a defender, pero no eres mi amigo. Lo que te mencionaba, mi profesión la ejecuto con gran fuerza, con gran ímpetu, con gran pasión. Nunca he tenido ningún cliente, aun cuando hayan quedado condenados, y te soy súper sincero. Nunca he tenido algún cliente que no esté conforme con mi ejercicio. Siempre todos ven que efectivamente dejo todo lo profesionalmente posible, lo humanamente posible, y nadie me ha amenazado. Ni por un lado, ni por el lado de mi representado, ni por el lado de la víctima, que a lo mejor puede haber quedado muy enojada conmigo porque en virtud de mi intervención, él quedó libre. No, 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 miento, miento. Una vez. Una vez lo tuve, en un caso mediático. No lo voy a decir, obviamente, porque no pasó a mayores, pero sí efectivamente fui amenazado, incluso tras bambalinas de un set de televisión. Fue amenazado, justamente por esta persona, que si yo seguía dándole tips, tips, así como para el efecto de poder obtener su libertad, iba a ver lo que me iba a pasar. No le tomé mucha importancia porque es la realidad que yo soy bastante duro en ese orden de cosas, y me reí bastante de lo que dijo él. Mis enemigos son el abuso. Yo soy intolerante al abuso. Y hablo con la intolerancia al abuso, incluso del mismo Poder Judicial. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Qué enemigos has tenido durante esta batalla que tuviste, esta batalla respecto a poder obtener la tuición, el cuidado personal, y que seas reconocida como mamá? ¿Quiénes fueron tus principales enemigos? Mira, la verdad es que yo creo que mi principal enemigo ha sido siempre el prejuicio. Yo creo que esta imaginación a veces, no sé, que viene tal vez del porno, que se imaginan que las lesbianas somos así como una especie de mujeres hipersexuadas que andamos como buscando sexo todo el tiempo y que vamos a estar escandalizando a la sociedad. Lo mismo que los homosexuales, ¿no? Los hombres, quiero decir. Este como concepto de la sodomía que se pasa también a las mujeres. porque da la impresión que todos estos prejuicios de pronto solo fueran, o sea, que como que la sexualidad solo se pudiera como consolidar dentro de una pareja heterosexual, ¿no? Y que si sales de eso, entonces eres así como una loca o un loco que andas buscando sexo por todos lados. Bueno, ese prejuicio yo lo he tenido, lo he sentido muy fuertemente siempre. Y tal vez ahora ya no tanto, porque como hemos salido tantas parejas a mostrar que nosotros podemos tener otro tipo de relaciones, que también buscamos la estabilidad, que buscamos el amor, que buscamos los hijos, etc. Eso ha sido muy, o sea, eso ha sido muy bueno. Para mí lo más tremendo fue cuando salimos del clóset a raíz del caso de Karen. Eso fue muy mediático. Fue tremendo, fue tremendo. Que en un minuto fue, yo me sentí tan, tan, tan atropellada en mis derechos, tan atropellada, que simplemente yo empecé a hablar porque, por dignidad, ¿sabes? Por dignidad, porque dije, yo no me puedo quedar callada frente a esto. O sea, es demasiado lo que está pasando. Porque yo veía que Karen era una buena mamá, una mamá común y corriente, digamos. Que seguramente con sus defectos, igual que todas las madres del mundo. No hay un manual para ser mamá. No, exactamente. Y con sus cosas buenas y que tenían una familia preciosa. Y que, bueno, el prejuicio del lesbianismo era, estaba arrasándola a ella y a esas niñas. Y entonces empecé a hablar por eso y salí del clóset por eso. Y empecé en este activismo que me ha llevado todos estos años, desde hace, no sé, ya 20 años que estoy en esto. A una mujer, más allá que sea magistrada o no, digamos, una mujer que le quitan su familia, de la noche a la mañana, porque es lesbiana, o por cualquier otra razón, queda devastada. Queda devastada. Yo, para mí, ver ese dolor fue algo terrible. Y, en el fondo, ser como la primera y que nos andaban persiguiendo los periodistas por la calle, así como con el micrófono. ¿No? No como con el micrófono. Con el micrófono, así en la boca. ¿Y usted qué piensa? ¿Y usted qué cree? Y todo el mundo como que quería que nosotros lloráramos frente a la cámara. Fue una cuestión terrible. Fue realmente horrorosa. Yo esos años no se los doy a nadie. Y que la gente, yo me subía a la micro y la gente me quedaba mirando con terror. Así como si estuviera subiendo el monstruo, no sé. Y el monstruo era una cabra que lo único que había hecho era... Cabra. Sí, una lola. Cabra que lo único que había hecho era estudiar toda su vida, ¿te fijás? Y entonces, era tan terrible. Era una cosa increíble. ¿Lloraste mucho? Yo no. Yo lloré después. ¿Lloró Karen? Ella sí, por supuesto. Mucho. Entonces, el día en que la magistrada O'Rebolledo pronunció su sentencia, yo, ¿sabes qué? Entre que no lo podía creer. De felicidad, así como de... Por fin se dio vuelta esta tortilla, digamos. Por fin alguien reconoce que esto puede ser una familia. Hola, los estaba escuchando atentamente y me gustaría preguntarles, con todo el agua que ha pasado bajo el puente, con todas las peleas que han dado, ¿creen que esa discriminación o rechazo quedó atrás para ustedes? ¿Quedó atrás, Emma? ¿Es un pasado? ¿O es una experiencia que va a generar un futuro mejor para ti? Yo no creo que haya quedado totalmente en el pasado, porque no creo que el 100% de las personas vayan a estar de acuerdo con el tipo de familia que Gigi y yo hemos formado. Así que más de alguien va a salir arriscando la nariz, ¿no? Diciendo, mira, mira qué raro, mira, pobre niño, y esas cosas que te comentaba. Que es bien doloroso, en realidad, y sobre todo, a mí más que nada me preocupa por él, por el niño. ¿Por tu hijo? Por mi hijo, claro, porque él no tiene la culpa, en realidad. Él llegó a nosotros por un acto de amor profundo, ¿no? El mismo acto que podría tener un hombre y una mujer, exactamente el mismo, de buscarlo, de quererlo, de amarlo, de querer traerlo a la vida, para dejar algo en esta vida con él, ¿no? Una herencia, algo. Una herencia, alguien que te recuerde, alguien que se quede con tus cosas también, ¿no? Así como con la medallita de la mamá y no sé qué. Eso especial que uno tiene, sus recuerdos, ¿no? Pero te he escuchado que has dado luchas, batallas, sufrimientos, tristeza. Si tu hijo, que hoy día ustedes lo están criando en el seno del amor, de ese amor profundo, ese amor de mamá, ese amor sensible que hablábamos, porque creo que congeniamos en algo, la mujer es más sensible que el hombre. No sé si tú piensas eso mismo, por naturaleza. ¿Te sientes una persona muy sensible, tú? Yo sí soy muy sensible, pero yo no creo que las mujeres seamos más sensibles que los hombres, lo que pasa es que nos crían más sensibles. Pero ojo, Emma, no en un sentido de ser una situación desventajosa. Yo creo que es muy ventajoso ser más sensible. Porque si fuéramos más sensibles en nuestra sociedad, podríamos aceptar esto. Si la falta de sensibilidad es lo que nos tiene así. Como que está acabándose el mundo. ¿Quién puede pensar lo contrario? Fenómenos climáticos, fenómenos sociales. Y eso es porque nos miramos el ombligo. Entonces, esa es la herencia que tú tienes la fortuna de dejar con tu hijo. Quienes no somos padres, yo no soy padre, creo que no podré dejar quizás mi sobrino en mis amistades, quizás la forma de luchar, la forma de perseverar. Yo tenía una vida bastante... He perseverado harto. A mí me ha costado harto, me costó harto ser abogado incluso. Yo estuve mucho tiempo sin titularme. Hice muchas cosas para efecto de poder titularme. Pero esa herencia, esa situación que uno quiere dejarle a los hijos, tú a tu hijo hoy en día, si él decidiera en algún momento y te dijera, mamá, soy homosexual, ¿qué le dirías tú? Es como que yo, como que mi hijo quisiera ser abogado. Yo le diría sí, no tengo hijos. Un sobrino, una sobrina. Yo quizás, yo le diría sí. Es una lucha constante, es una discriminación. Sobre todo cuando usted dedica al ámbito penal. Pero en el caso tuyo, que ha sufrido, ¿qué le dirías a tu hijo tú? No le diría nada, o sea, al contrario. A ver, no creo que sea, pero no le diría nada. Él puede ser lo que quiera. Es que la mamá siempre trata de evitarle el sufrimiento. Sí, pero en el mundo en el que vivimos, yo creo que ya no es ese el problema en realidad. En el mundo en el que vivimos hoy en día, para él sería mucho más fácil que lo que fue para mí. O sea, realmente hoy en día hay protección para muchas cosas que son homofóbicas. Y cada día se puede ir creciendo. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que yo creo que hemos ido mejorando en el mundo. Que nos vamos a peor. Que realmente el esfuerzo que hemos hecho, finalmente, es para ir mejorando, no para quedarnos estancados. Por lo tanto, que hay esperanza. Pero uno lo que eventualmente debe entregar a las nuevas generaciones, primero ser más empático, no estar mirándose el ombligo siempre. Ver que frente de uno hay una persona que no es invisible. Cualquiera sea la condición, color, partido político, profesión, lo que sea. Eso es importante, señalarle a nuestras nuevas generaciones que hay gente que no hay ninguna persona que sea invisible. Y heredar felicidad. Yo siempre digo, haz lo que sea, pero contento. Contento, con una felicidad, con una sonrisa. Yo soy de aquellos que entro a un lugar y que ver un poco el ambiente saludando alegremente. Generalmente, incluso hasta en el ascensor. Yo soy de aquellos que ingresan al ascensor y cuando hay más personas saludan a todo el mundo. Y la gente se extraña. Pero yo no lo conozco. ¿Por qué me saluda tan amablemente? Que tenga buena tarde. Que tenga un lindo día. Cuídese. Entonces, creo que eso nos podría llevar a empezar a mirarnos con sensatez. Y sabiendo que al frente tenemos una Ema, que es mamá, que está criando a un niño. Que ojalá que ese niño sea una persona que sea un aporte para nuestra sociedad, en cualquier orden de cosa. Pero heredar felicidad. Eso es lo más, lo que yo pienso, es como una reflexión. Porque me quedé pensando, me quedé pensando respecto al tema, si yo tuviera hijos, que no los tengo, pero tengo sobrinos, que me gustaría que fueran abogados, para que trabajaran conmigo. Quería todo en familia. Pero sí, es dar felicidad, es dar alegría, sonreír, entender, dialogar, escuchar. De repente a mí me critican eso, que no escucho mucho, que trato de imponer mis términos. Pero este es un ejercicio, ¿sí o no? El conocernos. De conversar, sí. El conocernos. El saber, porque yo si te hubiera visto en el ascensor, te hubiera saludado, ¿verdad? Ya. Por seguro que te hubiera dicho buen día. Pero es el saber más allá de las personas. Te agradezco esta conversación. Y ojalá que nos volvamos a ver en otra oportunidad. Ojalá, pues. Y conversar. Ha sido muy agradable. Y conocer a tu pequeño, que debe ser muy feliz. Es muy feliz. Y que lo siga siendo. Y es muy conversador como tú. Mira. Sí. Bueno, qué bueno. Vamos a conversar entonces. ¿Cómo se llama? Atilio José. Atilio José. Mira. Como sus abuelos. Como sus abuelos. Gracias por conversar conmigo. Gracias por conversar conmigo. Gracias. 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 Gracias.